Entre Jerez En el próximo año nos congreguemos en el Parque Duarte y a las 10 de la mañana subamos las escandidatas del Ayuntamiento Municipal para instalar al prójulo cívico del municipio de Boca, Andrés Dino Andrés Tobaya. ¡Aquí está! ¡Aquí está aquello! Junto al desarrollo y el crecimiento del principio de Boca, les convoco a avanzar con decisión y paso firme. De frente le vemos la luz, porque al final del turno está cerca y no habrá más tinieblas ni noche oscura. ¡Qué es lo que se ha convertido en la meta de una Boca moderna, progresista, sana, limpia y adecuada! ¡Que viva el partido! ¡Dale, gracias a todos! ¡Que viva el profesor Juan Luis! ¡Que viva el Boca! ¡Que viva los cocanos! Balbo, cebo, San Julio, San Julio, San Julio, San Julio, явcemos todos... ¡Muchas gracias! ¡Las palabras que no hay que usar! ¡Don vigilamos! ¡Ahí estás niños! ¡Ahí estás niños! ¡Gracias!